Hola amigos, estamos de nuevo compartidos en América y tenemos a nuestro invitado Mateo. Mateo es un inmigrante y es residente de Princeton y nos va a contar sus experiencias como inmigrante en la comunidad de Princeton. Todo lo bueno, lo que no es tan bueno, lo que es medio feo, etcétera, etcétera. Así que vamos a dejar que Mateo nos cuente porque es bueno oírlo de la boca de un inmigrante que no tiene miedo de hablar y de repente las autoridades, las comisiones, las organizaciones pueden ver el programa y darse cuenta de cómo realmente piensa y siente uno de los inmigrantes de esta comunidad. Mateo, bienvenido, gracias, muchas gracias por presentarse aquí y hablar. Bueno, usted está representándose a usted, pero estamos seguros que muchas personas lo sienten o piensan igual que usted. Y lo importante es que de esta manera, como decía Sandra, se abre, se abre a la comunidad, al conocimiento y las autoridades posibles y podemos sacar cosas buenas. Antes de todo, muchas gracias por haberme invitado. Como dice Sandra, soy una persona residente aquí en Princeton. Tengo varios años que vivo en esta área. La verdad de que Sandra decía que íbamos a tocar puntos de buenos y malos. Antes de todo, bueno, no estoy ni nervioso. Tenía 16 años de no estar enfrente de una cámara, ¿verdad? No estoy nervioso. Porque creo que lo que voy a hablar y lo que voy a dar a entender es de las necesidades que hay en Princeton y las injusticias que se cometen de otras personas que no esperaban, ¿verdad? Le decía, y tengo tiempo trabajando en esta comunidad, he trabajado varios tiempos en el área que son restaurantes, hoteles y todo, y me he dado cuenta de la discriminación que ha habido para la comunidad latina aquí en Princeton. No menciono nombres, pero en primer lugar vamos a los derechos de un trabajador. Cuando usted es empleado aquí en algún restaurante o cualquier institución o cualquier empresa, lo primero que le ponen son los horarios no accesibles a usted. Los horarios son para las personas americanas o las personas de otra, para las personas que vivimos en Princeton. Y somos latinos, nos dan los días más pesados, los días domingos, los días sábados, los días viernes, no hay ni un día de descanso para nosotros los domingos, los sábados. Eso es para las personas que son americanas. Entonces yo creo que es parte de manejar el racismo en esa forma, en dar los trabajos más pesados a la persona latina, porque aquí podemos hablar de muchos puntos en lo que son salarios, en lo que son posiciones. Yo tengo muy entendido de que yo nunca podría llegar a ser un chef aquí en la Universidad de Princeton. ¿Por qué? Por no tener un documento legal, uno. Dos, porque no fui a una escuela para graduarme de chef. Y tres, porque por mi descendencia que soy latino. Entonces esto es lo que se maneja aquí. No estoy tratando de la manera de decir que solamente en la Universidad de Princeton, sino que en varias organizaciones, en varios restaurantes, lo que desea ver la persona es a un americano o a alguna persona, menos que sea un latino. Mateo, pero yo tengo una pregunta. O sea, tú dices que es injusto, pero cuando tú aceptas el trabajo, mi pregunta es si te especifican esto o tú empiezas con un horario bueno y en el camino te lo van cambiando. Porque tú tienes la libertad de decir, no, ese horario no me sirve, entonces no cojo el trabajo. Yo sé que hay la necesidad del trabajo, pero de todos modos es claro. O será que lo hacen porque saben que los latinos necesitan el trabajo y van a venir ese domingo y ese sábado, mientras que los americanos van a llamar y decir, no puedo. Pero aparte de eso, el salario, no ganan más, supuestamente se gana más en estos días. Ok, eso depende de la experiencia que uno tenga. Ahora mismo, un cocinero con experiencia, con 10, 15 años de experiencia en la cocina, en estos restaurantes no vas a ganar más de 15 dólares a la hora. Nunca. Con experiencia. No vas a ganar eso. Una vez hace años, en cierto lugar, no menciono nombres, había un americano que fue egresado de la Universidad de Cocina French de Nueva York y me dice tú, cuando empezamos a hablar y a dialogar sobre los platillos de comida, qué comida yo sabía, qué experiencias tenía yo en la comida, y le comencé a decir que tenía experiencia de varios lugares, francés, chines, hindú, comidas de todos los lugares he aprendido. No tengo todo, no me lo sé todo, pero sí tengo cosas básicas de cocina. Pero él me dice, pero yo, tú no eres chef porque yo fui a la escuela de chef y a mí me costó 60 mil dólares para graduarme de chef, mientras que tú no fuiste, no sos chef porque tú no tienes un diploma. Y yo me quedé un poco asombrado de lo que él me dijo y a la vez me molesté, pero vengo yo y voy a traer el limpiador con el que limpiamos las cocinas. Y le digo, ¿sabes qué? Tal vez tú fuiste a una universidad, terminaste una carrera, tienes un diploma que te avala, que eres un chef profesional. Yo no, pero tengo 15 años de andar en esto y he conocido más de lo que tú sabes. Entonces, siento que a la comunidad no le gusta, a las personas que tú tienes, a nadie, te lo digo, es tal vez pocos restaurantes en Princeton que tienen chefs latinos. Tal vez porque ya tienen un gran tiempo de estar trabajando para esa empresa, maybe 10, 15, 20 años, y le dan la posibilidad porque ya manejan el idioma, ya saben las reglas del restaurante, mucho menos ya saben cómo cuidarle la bolsa al jefe. Por eso los declaran chef, aunque no es muy creíble para la comunidad hispana, ¿en qué parte? Si yo soy latino y yo soy chef, la comunidad latina no me va a respetar como chef a mí. ¿Por qué? Porque siempre está esa cosa entre la comunidad, entre nosotros, que no nos gusta que otra persona se supere. Exacto. Esa es la pregunta que te podría responder en eso de, ahora, de los salarios, gana una persona más. Una persona ahorita, un chef profesional, está ganando más de 60 mil al año. Como chef profesional, o más. Pero esos son los que tienen los papeles que dicen que son chef. O sea, que tú tienes la experiencia, pero desafortunadamente no tienes esos papeles para avalar que tú eres. Y tú lo que vienes ganando es lo más que tú ganas en un restaurante en Princeton. Estoy hablando en Princeton, porque yo tuve experiencias en Conérico y tengo experiencias en Michigan. Y se gana más. Aquí tú no vas a pasar de ganar 15 dólares la hora. Y uno, no te dan 40 horas. Lo más que te dan son 30 horas a 35, lo más. Porque no quieren pagarte el overtide. Ahí entramos a otro problema. Cuando es overtide. Aquí hay un montón de cosas que si me vas preguntando, yo voy a ir soltando y voy a ir diciendo cosas de que realmente la gente no se quiere dar cuenta. El hispano habla, o yo soy hispano, hablamos solo cuando nos conviene hablar. Pero no hablamos nuestros derechos. Estamos desunidos. Exacto. Porque te voy a decir algo. Tú sabes que después de 39.50, a partir de ahí ya es overtide, de 40 horas. Ya es overtide. Es tiempo y medio que te tienen que pagar. Y tienen que venir especificado en el cheque. Pero, ¿qué pasa con la mayor parte de las personas propietarias de restaurantes o no sé? Que están pagándote el overtide cash por tal de no declarar los impuestos. Ellos, y te están haciendo perder a ti también. O sea que tú estás trabajando, tú te puedes matar trabajando 50, 60 horas. Y tú vas a ganar siempre tus 40 horas de cheque y lo más te lo van a pagar cash. Este es el problema de todo. No todos los restaurantes en precios. No estoy generalizando todo. Pero sí doy a entender de que hay varios restaurantes que sí trabajan. No te voy a hablar, no voy a hablar aquí de, yo he tenido la oportunidad de conocer restaurantes hindú. He tenido la oportunidad de conocer restaurantes chinís. Y yo lo he visto. Una vez un detective del departamento de trabajo, los visitó en ciertos restaurantes, me visitó a mí. Yo era chef manager del restaurante y me dice, ¿sabes que lo que nos enfocamos más nosotros son en los chinos? En los hindú y en los latinos. Los dueños. Porque son ellos los que se atreven menos a pagarle a la gente. A no pagar, a no pagar obertad. Y a ellos son los que les pedimos la información, tarjeta, la hora que poncha la gente. Se retiran a estas tres personas. ¿Por qué? Porque ahora mismo, yo hace tiempo, yo me di cuenta en Conérico, eso estoy pasándome a lo que son los salarios. En Conérico había un restaurante hindú y tenía una persona trabajando, te estoy hablando de unos siete años, ocho años atrás, trabajándola por 300 dólares de 10 a 10 de la noche con dos horas de break. y trabajaba seis días a la semana. Estamos hablando de 10 horas. 10 horas por seis días son 60 horas. Y le estaba dando 300 dólares a cómo le salía la hora. Ya. Y la gente acepta, perdón, acepta porque tiene necesidad de pagar una renta, tiene necesidad de pagar un bill, mucho menos si va a la clínica y tiene que ser transportación, tiene que ser esto. Te estoy hablando de las quejas que tenemos los hispanos. Que no hay un salario bueno para nosotros. Que no nos dan oportunidad de crecer en las empresas. Que no tenemos ni voz ni va a mando. Yo tengo entendido que cuando un jefe te aprecia y te quiere tu trabajo, te toma en cuenta en sus decisiones, en tus proyectos que va a realizar. Eso es, yo sé que es tener, eso es querer a un empleado y cuidarlo. Porque él sabe, él me puede ayudar, él puede hacer esto. Pero aquí no hay en esa forma de que te diga, los dueños de los restaurantes te digan, ve y vamos a sentarnos, platiquemos, qué podemos hacer, dime cuáles son tus pensamientos, cómo nos podemos superar. No, porque ellos están viendo nada más que si mi restaurante no tiene una persona americana o de otra índole que no sea con cara latina, no es un buen chef. Mateo, pero yo te voy a preguntar, tú hablabas de que esta gente viene a hacer investigación a los hindúes, chinos y latinos, porque son los que aparentemente, acuerdo de ellos, abusan más. Pero no se dan cuenta, perdón, no se dan cuenta de que también hay personas que por muy decentes que se vean en la calle o por muy buena gente que sean en los restaurantes, yo tengo mucha experiencia trabajando en restaurantes y yo he llegado a conocer el role pay o payroll, no sé cómo lo dije mejor. Ok, yo lo he llegado a conocer y yo me he dado cuenta de las cosas que pasan dentro de eso. O sea que el departamento de trabajo mira a esas tres comunidades y no mide a los americanos y la corrupción es en todos. No podría, exacto, en general, pero aquí es, yo siento, la vida yo la he visto así, que no se vive de apariencia, pero aquí si tú me ves ahora aquí con un saquito y tú me ves, pero no me vas a ver en la cocina lleno de marinazos o sucios de la ropa, tú no me vas a reconocer. Bueno, ahorita aquí yo parezco un ingeniero, ¿verdad? O un licenciado, no sé, pero si tú me ves en la calle con sucio y todo eso, o sea, siento que vivimos muchas veces por apariencia y eso no debería ser así. Yo tengo que creer en ti, en tu capacidad que tienes como ser humano, como desarrollarse. Te digo, mi mejor escuela ha sido cortadas, quemadas, han sido desprecios, porque te dicen con palabras feas, te dicen lesco, no son quetzales, son dólares. He visto, no solo estoy generalizando con los blancos, con las personas americanas blancas, sino que también morenos, también judíos, hindú, de todo. Yo he visto, he trabajado en varios restaurantes y me van a preguntar, ¿por qué he trabajado en varios restaurantes? No es porque he sido buena persona. Ahí vamos a caer el tema de las cosas malas. Esto es lo que estoy hablando ahorita, es lo que no nos queremos como comunidad, que nos estén tomando en cuenta, que nos capaciten. Ahí hay algo. Antes que se me olvide esto. Nadie, nadie, de lo que yo tenga conocimiento, alguien ha dicho, lo vamos a unir todos los restauranteros, managers, y vamos a mandar a capacitar a nuestras personas, a que se capaciten, a que tengan medidas de precaución en la preparación de alimentos, cómo manejarlos, manipular los alimentos. No, yo lo tengo. Yo tengo licencia y tengo mi diploma de esto. Yo lo tengo, yo tengo eso porque el jefe donde yo trabajaba antes me hizo que yo lo sacara, porque yo era un líder y tenía que tener las maneras. Yo lo sabía en Conérico, tenía en otros lugares, pero aquí en Princeton me hicieron que yo lo sacara. Entonces, yo le digo esto, digo esto. ¿Cuántas veces han pensado todos los dueños del restaurante hacer un meeting, decir, bueno, vamos a capacitar a nuestra gente? Aquí hay problemas que no hay veces que ni vendes, ni vendas. Cuando tú te cortas, hay, no hay un bote de alcohol, no hay esto. Ok, entonces, ¿qué es lo que ve el departamento de trabajo? ¿Qué es lo que ve el departamento de salud? Entonces, porque yo sé que yo he cortado, yo no puedo trabajar. ¿Ok? Yo he quebrado de una pierna, yo no puedo trabajar. Yo sé eso. Entonces, ¿por qué lo hacemos a veces de ir a nuestros trabajos, a veces personas van cortadas y tienen que limpiar pollo? ¿Tú sabes qué va a contaminar eso? Dios mío, hijo mío. Y cuando van también enfermos con el gacón. Tú sabes, cuando te dan capacitaciones para esto, te dan capacitaciones para esto. Pero los restaurantes no pagan los días de enfermedad. A eso vamos. Gracias, Sandra. Gracias. Ok. Gracias. Otra cosa. Te digo, aquí vamos a pasar toda una noche y te digo todo lo que pasa. Pero nadie tiene el valor. No es el valor. Nadie dedica, por lo menos, perder un día de trabajo para venir a decir qué es lo que realmente está pasando. Te digo algo. Eso es lo que ellos dicen. Si tú faltas al trabajo pero estás por hora, tú no tienes derecho a enfermarte cuando estás por hora. En primer lugar, tú dices, ok, si yo no voy a trabajar un día, desequilibro mi economía, ya no tengo para pagar mi renta o no tengo para pagar mi luz, mi teléfono. No, entonces yo tengo que ir como sea. Pero eso le aplica no solamente a los latinos, a los cocineros o a las gentes de la cocina latina, sino a cualquiera, ¿no? Ok, estamos hablando de horas. Ya. Pero si hablamos por salario, tú sabes que tienes derecho. Sí. Tú sabes que tienes derecho. O sea, es la diferencia que ellos tienen salarios y ustedes tienen es por horas. Exacto. Cuando una persona está por hora, tú sabes que si ponchó tu tarjeta para entrar, ponchó tarjeta para salir, no hay ningún problema. Ahora bien, ahora bien, tú sabes que hay derecho a break. Tú sabes que hay derecho a una comida. Tienes que sentarte por lo menos 20 minutos a comer. Yo no sé, no estoy muy, 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 recuerdo ahora mismo cuántos minutos son de break. Lo puedes poner entre 20 y 10, 20 y 20 o 15 y 15, no sé. Pero eso, tú no tienes por qué ponchar para almorzar, porque no estás trabajando en una factoría. En una factoría tú lo puedes hacer, pero en un restaurante tú estás viendo comida y no puedes comer, sabiendo que hay comida. Eso es lo que yo he tenido. Que donde yo he ido, no les he caído muy bien, pero he hecho respetar mis derechos. ¿Cómo has hecho? ¿Has hablado con ellos? En primer lugar, he aprendido un poco más de inglés. Sí, muy bien. Ya, porque yo dije, cuando yo sepa inglés yo no me voy a dejar. Tal vez en una manera, en un vocabulario ofensivo yo lo he pensado. Ya, pero lo he dicho, yo no me voy a dejar. ¿Por qué? Porque los mismos derechos tienen las personas que son americanas, tienen papeles, son ciudadanos, tienen eso, tienen otro, también los tengo yo. Porque yo aporto a la comunidad. Yo pago mis taxes también. Yo me monto a un autobús y estoy pagando taxes. Yo compro café en cierto lugar, estoy pagando taxes. Voy al supermercado, yo pago taxes. Me viene la forma para hacer mis taxes el próximo año que hoy me llegó, lo tengo que hacer. O sea, yo tengo que pagar mis taxes. Yo también construyo, yo pago renta. Pero, ¿será que a la gente que es indocumentada no les pueden pagar por salario porque no tienen papeles para trabajar y es por eso que les están pagando? Yo no lo sé, estoy preguntando porque no lo sé. ¿Cómo funciona eso? Mira. ¿Sabes lo que te digo? Ok, yo entiendo. Cuando una persona se agarra con por salario, aquí hay dos cosas. O bien eres bueno para trabajar, o bien no les conviene a ellos porque el lugar es muy busy y si tú le das más horas no pueden pasarse 40 horas porque va a ser overtime. Ok. Menor es fijo. Exacto. Mejor les ponen 40 horas, that's it. Ok. Si te necesitas, te tienen que pagar overtime. Ahora bien, si saben que el lugar es busy, muchas personas lo que hacen es meter más gente. Pero si saben que tú eres, puedes trabajar y todo lo que hacen es mejor conversar, tratar la manera de decirte, mira agarra por salario, que te conviene. Pero la gente que trabaja por salario no entiende sus derechos, en cuántos días tienen de enfermedad al año, que si falta tiene, si tú faltas cuando tú estás por salario, tienen que pagarte el día. No entiende el contrato, porque cuando a ti te contratan con salario, te dan un contrato que tú firmas y te explica ahí todo. Por ley, yo no sé aquí, pero por ley, si tú estás, porque yo trabaja en la Universidad de Princeton, ok, y ellos, yo tenía 5 días al año, hoy sí recuerdo, 5 días al año que yo los tenía para la enfermedad. Si yo no me enfermaba en ese año, yo podía decir quiero esos 3 días para tal cosa porque eso es de mi enfermedad y ellos me lo daban. Ellos, lo que les digo en la universidad, ellos si no se van a meter a un problema de esto, de que no te pagó 10 dólares la overtime, porque a ellos no les conviene meterse a problemas, porque es una universidad muy prestigiosa, mientras que las demás personas, pero siempre hay trabajos paralelos, si me entiendo a lo que digo, si hay trabajos paralelos, entonces la gente, que no, oh, allá mira un store que ni se vende, solo venden sándwiches calientes, sándwiches fríos, pasan ahí y ni se ve, pero tú no sabes qué es lo que está pasando allá adentro. Y antes nos has comentado algo de los salarios de los alquileres de los restaurantes, ¿qué es lo que tú querías decir sobre eso? Los alquileres aquí en Princeton también, que están fuera de control. Es un segundo tema. Sí. Ok, es otro tema. Bueno, quedó de eso, quiero decir, yo lo que invito realmente a la comunidad latina es de que por favor hagan valer sus derechos. No se queden callados. Que se comuniquen, que se informen, que el teléfono no es solo para ver el Facebook, el teléfono no es solamente para estar llamando a cada rato, el teléfono es también para informarse de lo que puede hacer, ver una organización donde le pueden ayudar. Yo admiro, le decía Sandra y le decía a varias personas, de que yo admiro mucho las diferentes comunidades como son los chinos, los hindúes, que son bien unidos, ya, que ellos tratan la manera de apoyarse entre ellos y salir. Yo estuve en Michigan, en Gran Rapi, en Michigan, yo estuve allí y ahí hay una comunidad mexicana que son unidos, que si llegan a tocar a uno de ellos, se van a venir todas, se vienen todos y pierden el día de trabajo, todos, y se van enfrente del City Hall. ¿Y cómo es posible que ellos hayan podido, qué es lo que hay que hacer para ir a la comunidad de Princeton aquí? Porque la gente ha invertido tiempo. Es lo que no quiere invertir la comunidad de Princeton, tiempo. Es lo que no quiere, porque ¿qué prefiere mejor? Yo le decía a Sandra y hemos hablado muchas cosas, pero la comunidad de Princeton, si tú la invitas a un meeting de información, de informarse, no va. Pero si tú le dices, vamos a traer a cierto grupo musical y va a haber cerveza, va a haber baile, vamos a tener baile a las 12, ahí sí va a estar toda la comunidad. Una vez hace tiempo, cuando estaban en la construcción del hospital, donde estuvo ahora, donde estuvo el hospital antes, donde está el complejo de apartamentos, una vez tenían una rata, un globo de, como era rata, era un globo. Lo de los sindicatos. Exacto, del sindicato. Y estaba una persona ahí, y la persona es americana, pero habla mucho español. Y le digo, ¿qué haces tú aquí? Entonces, mírame que estoy apoyando porque los están haciendo trabajar sin mascarilla, sin protección, y nadie me quiere venir a ayudar, me dijo, nadie quiere colaborarme, yo estoy aquí desde la mañana a ver quién viene para hacer protesta y nadie viene. Y yo le digo, pierdes el tiempo, pierdes tu tiempo. ¿Por qué? Me dice, ¿sabes qué? Vete la licor, compra unos 24 o 12 de cerveza, los traes para acá, y me los dice, y los comienzas a decir que va a haber par, y aquí los tienes todos. Por lo mismo que la comunidad no quiere invertir tiempo para poder después ser bien. Porque te digo, ¿quién informa aquí? Bueno, si me pasa algo, ¿a quién tengo que llamar al 911? Si lo sabemos, ¿verdad? Si me, si en un momento de auxilio a quien llamo, llamo a la policía. Si me enfermo, voy al hospital, ¿verdad? Si, si me quedo, ah, que, si, si quiero que, ah, los domingos tengo que ir a misas a las siete. O sea, sabemos solamente cosas, sabemos solamente cosas de que nos convengan, pero no queremos invertir, no queremos invertir tiempo. Creo, y se me está terminando el tiempo, pero lo último que quiero responder en eso, yo siento que la comunidad, yo invito a la comunidad latina que se unan, que unamos fuerzas para poder decirles lo que está pasando. No sé quiénes van a ver este video, pero no estoy haciendo, no estoy generalizando, ni estoy poniendo, ni estoy levantando complejo en falso, sino que son cosas que pasan dentro. Ok, hagamos un rapidito, un súper, lo que decías de las rentas, a ver si en un minuto nos dices qué es lo que pasa con las rentas, porque yo no creo que esto sepan aquí las autoridades. Lo de la renta, que antes una persona firmaba un contrato por la renta de, por decir, mil dólares el apartamento de tres dormitorios. Para una o dos personas. Para una o dos personas o una familia de dormitorios, pero ahora es que el que está rentando dice, ok, aquí van a vivir diez, cada uno me paga. Ok. Pero rápido. Hago un resumen de todo eso en un minuto. Tenemos cuatro. A velocidad de rayos. Cuatro minutitos, cuatro minutitos. El problema es esto, que tanto como la comunidad, como les digo, nosotros entre nosotros mismos los hispanos nos molestamos. No tratamos de apoyarnos, sino que de molestarnos uno al otro. Ok. La mayor parte de que vienen aquí, si a una persona tiene mucho tiempo de estar aquí en Estados Unidos y ya conoce, por lo menos ya sabe cómo hacer un lease, habla inglés, se comunica con el dueño de la casa, hacen un lease y le dicen que tiene permitido vivir cuatro a cinco personas en una casa de tres habitaciones. Ok. La persona que quiera vivir bien, que quiere pagar, va a pagar 500 dólares por una habitación. Pero hay gente que no quiere pagar eso porque trae una deuda. Claro. De su país y necesitan vivir, hay gente que quiere vivir por 150 al mes, durmiendo en un bayman o durmiendo en un sofá de una sala, duermen. Yo tengo entendido que hay varias casas en Princeton de que viven 14, 16, 8, 12, 6 y 5. Ahora bien, esta gente que ya domina bastante el inglés, que agarra los lease, se aprovecha también de nuestra misma gente. Sí. Ahora, aparte de esto, también se han informado los dueños de building, los dueños de apartamentos, de casas, que tienen varios cuartos, a esa gente ya está informada por el mismo hispano cómo puede hacer el negocio. Ya de decirle, ok, ¿sabes qué? Ellos te van a rentar un apartamento de tres cuartos, van a meter tres y tres en cada cuarto. Entonces, lo que tú puedes hacer es mejor cobrarle por persona para que sí quieran los que quieran meter, pero a ti te van a pagar los cuartos. No tienen derecho a una sala, la sala la convirtieron en dormitorio, solamente el espacio de la cocina y el baño. Porque si pudieran meter personas en los baños y en la cocina, lo harían también. Sí. ¿Ya? Entonces, es lo que pasa, que la gente no ve eso. Yo he vivido en Princeton y yo soy una persona de mi trabajo a la casa, salgo a caminar, pero no ando con amigos, no tengo amistades ni nada con nosotros, tengo personas conocidas, pero me he dado cuenta en lo que tú estás comprando una soda, en lo que estás comprando una tarjeta telefónica para llamar a tu país, o estás haciendo algo en la deli store, te das y te informas de lo que dicen a veces, es tan así que no tal vez estás poniendo el oído qué es lo que están hablando, pero es más que obvio lo que hablan. Mateo, disculpa que te interrumpa, se nos está acabando el tiempo, nos queda un minutico nada más, si puedes dar un mensaje a la comunidad. Sabemos que quieres abrir esto y esto es en beneficio a la comunidad de ayudar, pero ¿qué puedes decirles? En pocas palabras, ¿qué es lo que tú, hacer un resumen de lo que les quieres dejar a ellos? Uno, no se metan a problemas. Sí. ¿Ok? Uno, que no se metan a problemas. Por favor, somos mal vistos en la comunidad de Princeton porque tomamos mucho, porque conducimos ebrios, porque hacemos, tiramos basura en las calles, porque estamos, tal vez pasa una señorita o una mujer y le faltamos el respeto, las hacemos ver de una manera muy fea, que por favor, esas costumbres son de nuestros países, no son de acá. En cualquier lugar, aquí somos visitantes y en cualquier lugar van a haber reglas. Tenemos que respetar las reglas. Estamos aquí en Estados Unidos, se nos está dando la oportunidad de tener un trabajo, de salir adelante, pero también tenemos que respetar las reglas. Una obligación, sí. En cualquier lugar que usted vaya, donde vayamos a una casa rentada o vayamos a un colegio, vayamos a un trabajo, hay reglas que cumplir. Excelente. Este país nos ha abierto las puertas, pero también tenemos que ser buenos vecinos, colaborando en la comunidad. Ese es su punto número uno. El número dos es, conozcamos nuestros derechos. Y lo deón hace la fuerza. Ya. Unamos. Exacto. Tenemos que comunicar, que informarnos de organizaciones que nos ayuden, si han sido violados sus derechos en el trabajo, si no te han pagado obertad, si no te están discriminando, te tratan por raza, color o sexo, llama. Trata la manera de comunicar. Tú también tienes derecho. Es mentira que te digan que por no tener un documento legal, puedes... Mateo, se nos acabó el tiempo. Y yo adicionaría, eduquémonos, que lo que tú dijiste, aprendan el idioma, esto. Muchas gracias, se nos ha acabado el tiempo, gracias a ti por la información. Vamos a tener que venir de nuevo, Mateo. Pero claro, yo creo que no hablás de nada. Esto es para un show de una hora o dos horas por lo menos. Sí, y son cosas muy importantes y me gusta que tocas los dos lados de la moneda. ¿Cuáles son los derechos nuestros, pero cuáles son nuestras obligaciones en la comunidad? Podríamos hacer un foro en algún rato, de repente alguien más se anima. Ok, mil gracias por haber venido y acompañarnos. Gracias a usted por invitarme y les agradezco el tiempo que me han dado para poder conversar lo que está pasando, pero que sí necesitamos que la comunidad se nos informe, como les digo. Que nos unamos. Los días y nada. Muchas gracias por la invitación. A ti por venir, gracias. Gracias, Mateo. Gracias, Mateo.